y hoy queridos tranés toca hablar de algo que me habéis pedido últimamente tanto por instagram ya sabes que estoy en instagram soy yo mismo pero todo con barra baja barra baja francisco barra baja del barra baja pozo barra baja todo barras bajas hoy toca hablar de el mofi gate bien para ponernos un poco en antecedentes hay quien incluso puede que no conozca este mítico sello de grabación que es el acrónimo mofi es mobile fidelity sound la es así una especie de laboratorio de sonido móvil de fidelidad o de fidelidad móvil sonido de laboratorio da igual una combinación de estas letras que al final todos los aficionados solemos conocer como mofi mobile fidelity mofi quien no ha dicho alguna vez aquello de te lo juro por mis mofis o por mi colección de tintín eso es así entonces ya sabéis lo que pasó alguien llevó un micro ahora un hotel y alguien reconoció con un micro al pecho después de haber hecho un acuerdo con el fbi que estaba haciendo transacciones ilegales en la bolsa en otras ocasiones alguien lo que confesaba con ese micro al pecho era bueno pues que tenía con pinches que se dedicaban a algún tipo de actividad ilícita relacionada con las drogas y en el caso de mobile fidelity no ocurrió nada en el hotel watergate como ocurrió en aquel famoso asunto del watergate esto lo hecho un poco por novelar para que el vídeo sea más entretenido en realidad no sé cómo se ha destapado la noticia y por supuesto aunque algunos hablan de fraude no creo que llegue a tener el alcance de algunos escándalos como el que pudo ocurrir con el lobo de wall street por ejemplo o el watergate casi mencionado pero bueno yo le daba en llamar el mofi gate a ver mobile fidelity se caracterizaba primero por su calidad segundo por sus precios y tercero lo uno unido a lo anterior por un proceso de grabación escrupuloso riguroso en el que supuestamente utilizaban masters originales y en el que luego se ponía una especial dedicación y cuidado a todo el proceso está que se involucra dentro de lo que es el estampado el prensaje el empleo de los materiales las máquinas utilizadas las cabezas que se utilizan para cortar todo lo que es ese proceso del vinilo que es por otra parte altamente complejo de hecho cuando compras un disco de mobile fidelity un vinilo de mobile fidelity suele venir algún tipo de material de tipo marketing informativo que te explican un poco cuál es el proceso ese que estamos hablando de la laca el máster la madre el padre todos los que los parió a todos ellos y es realmente complejo mobile fidelity se caracterizaba por utilizar los fungibles el número limitado para evitar la degradación ya sabéis que el proceso de impresión de prensado de vinilo está caracterizado por utilizar materiales que poco a poco se van degradando y ahí es donde interviene en la plata o los plomos donde cada uno quiere llegar a sacar más rendimiento de inversión y hace extensible el empleo de los materiales hasta el punto en que estos se degradan y al final se nota se traduce en un sonido degradado sin embargo mobile fidelity decía hacemos tiradas cortas y cuando vemos que los materiales empiezan a dar ya síntomas de desgaste los cambiamos los reemplazamos o no imprimimos más porque queremos que nuestros discos de vinilo sean de la máxima calidad posible además también se caracteriza creo yo por utilizar los másteres originales y de ahí viene toda la problemática a que ahora me referiré para posteriormente a veces con intervención otra sin ella tocaría un poco ecualizar y dar otro sello otra característica sonora generalmente tocando los másteres de mayor calidad al original con lo cual evidentemente comprar un modo el fidelity era calidad en principio casi garantizada aunque hay alguna excepción pero ahora hablaré sobre eso qué pasó o qué ocurrió como hay fidelidad a lo largo de la historia pues que los discos de mobile fidelity se revalorizaban mucho y estamos hablando desde los primeros h q r estamos hablando de los primeros por ejemplo crime of the century el de los beatles el creo que hay alguno también que se hizo sumamente famoso el crimen floyders hay el robot hay robots de alan parsons es decir hubo versiones ultra hay no sé cuánto q r aquí móvil fidelity utiliza muchas etiquetas utilizan muchas denominaciones nomenclaturas para hacer referencia a sus distintas series y algunas son del máximo nivel claro y éstas costaban un dinero y se revalorizaron pues es fácil encontrar a lo mejor una copia cerrada del crime of the century por 600 700 800 mil euros lo que quieran pedir eso es así y de hecho no hace mucho móvil fidelity decidió explotar la gallina de los huevos de oro y sacó la serie one step y dijo como el fidelito sacó a 100 euros precio de salida nos podéis imaginar 100 euros como precio de salida de un disco de vinilo por muy bien que esté cuidado era un general para los autiófilos y sin embargo se agotaron el primero que sacaron de esta serie one step fue la braxas de carlos santana sacaron una edición limitada creo que mil copias puede que la cabeza no me traicione los números bailen fallen y esté diciendo algo impreciso es lo menos sacaron una serie limitada a 99 dólares cada uno y se vendieron en pocas horas ahí vio como el fidelity el digamos la gallina de los huevos de titanio o de rodio y paladio siguiente paso fue creo que bill evans el siguiente trabajo que sacaron en esta edición fue el bill evans sunday at the bill como es village vanguard igualmente sacar una edición limitada y se vendieron al poco tiempo se agotaron las compras y al poco al poco empieza a aparecer en ebay gente que había comprado más de una copia y las había utilizado para revalorizar o sea para hacer especulación y ese mismo disco de santana que había costado 100 dólares empieza a verse a 200 300 400 500 hoy en día ese abraxas de carlos santana de mobile fidelity se llegaba a ver por dos mil quinientos dos mil seiscientos euros una barbaridad y siguieron con esta serie ultra tics y después vino creo que fue el donald fagen y después vino otro cual fue el siguiente no creo ahora ya me está fallando la memoria no sé si fue da igual creo que vino algo de felonius mount y luego vino algo de creo que fue simon hangar funkel y sacaron y sacaron y ya sabéis lo que hizo móvil al móvil fidelity ya no sacó 100 copias ya empezaba a sacar hasta cinco mil seis mil copias porque estaban viendo que lo vendían todo más allá o sea que era el punto álgido de mobile fidelity la gente hacía compras directamente a modo de fidelity eeuu en su página web yo lo intenté y parecía que hacías la compra pero al poco tiempo te mandaban un mensaje diciendo que se había aportado que no se podía exportar a españa al mercado europeo etcétera por mil motivos con lo cual era el punto álgido de móvil fidelity había gente especulando comprando dos unidades de los ejemplares para poder revenderlos posteriormente una para utilizar y otra para revender yo ahí no entro ahora si la utilidad hay gente que colecciona modelos perdón monedas sellos con lo cual hoy ahora no entré a lo que os voy y de repente salta el escándalo el escándalo mobile fidelity sound la de repente mobile fidelity filtra o no sé cómo esto no sé aquí si queréis lo novelamos aquí si queréis alguien llevamos micro en la habitación de un hotel y de repente un agente de la cia dijo o el fbi dijo queda usted detenido exhibiendo una placa y diciendo todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra tiene usted derecho a un abogado no declarar contra sí mismo a no confesarse culpable etcétera eso si queréis lo novelamos la verdad que no se como ni de qué manera pero la noticia saltó mobile fidelity desde el año 2015 estaba utilizando en ocasiones masters digitales que no los originales analógicos para el prensaje de los vinilos y el mundo se vino abajo pausa cafetera de repente se produjo una revolución sin precedentes el mundo del audio dejó de ser lo que era los dioses del audio se agitaron inquietos en sus tronos esos mismos dioses que no tenían dioses en los que creen porque qué ocurre cuando un dios no cree nada pues de repente pasó eso y se originó una polvareda surgió el moffitt gate aquí podríamos poner música si todo total de película el moffitt el escándalo moffitt moffitt ha estafado moffitt ha ofendido moffitt ha incurrido en un delito contra los derechos de los consumidores y usuarios moffitt es pérfida moffitt es malvada moffitt es el diablo en persona moffitt lleva un traje de color rojo lleva rabo y cuernos con un tridente moffitt huele a azufre moffitt es peor de lo peor moffitt tiene que ser de fenestrada capital decapitada y si ahora está en una situación indecisa ha hecho un comunicado moffitt reconociendo admitiendo flagelando se en la que viene tanto como admitir que en efecto la información que ha suministrado ha sido un tanto imprecisa y quizás ha sido ambigua y ha sido dudosa puede que intencionadamente o no en la información que suministraba acerca de cómo hacía sus prensajes diciendo que es verdad que se utilizaban títulos como original master recording en ese sello que se ve arriba que es algo característico de las versiones moffitt original master recording lo podemos ver la parte superior diciendo que a lo mejor no en todos los casos estaba utilizando el original master recording sino que se estaban utilizando masters digitales entonces ya se ha reconocido el digamos un supuesto fraude o lo que queráis yo pues sí puede que haya algo de fraudulenta la información en efecto esto dependerá de la legislación de cada país de cada ámbito sin duda yo creo que desde la perspectiva del derecho estadounidense norteamericano donde el tema relativo a los consumidores y usuarios es mucho más riguroso aquí en europa y especialmente en españa la legislación está cada vez avanzando más está dando pasos de gigante y cada vez hay más normas y normas que protegen a los consumidores y usuarios pero bueno siempre hemos tenido en eeuu mucho más mucha más tradición en eeuu han tenido mucha más tradición con el tema de la información o de la publicidad engañosa aquí quizás hay más laxitud pero sin entrar en los aspectos jurídicos ilegales y ahora ya lo que llegamos y a mí que me parece yo he comprado mucho mobile fidelity sí y aquí voy a hacer referencia a algo que os comenté anteriormente ya he hablado antes de mover el fidelity no es la primera vez que hablo de moda del fidelity obviamente hoy hago referencia a mofi analizando lo de la perspectiva desde la perspectiva de lo ocurrido desde el aspecto este del mofi gate pero yo he comprado anteriormente de mobile fidelity y a precios bastante caros generalmente yo compraba los mobile fidelity trayéndolos desde acoustic sound cuando se podía cuando no había aduanas cuando la relación dólar euro era mucho más favorable yo compré mucho mobile fidelity y costaba un dinero yo recuerdo con la versión más sencilla de mobile fidelity costaba sobre 30 dólares a lo mejor al cambio que salían a 25 aunque luego verdad que por gastos de envío pitos y flautas se te ponía también en 30 dólares euros pero sí que es verdad que compré mucho y compré también cds compré algunos de esos que vienen en oro ya no hablo de vinilos sino en un ultra disc cd compré alguno de como por ejemplo que hace poco lo se llama en un vídeo el de concerto de jim hall y creo que se me costó bastante caro que comprar mucho de patricia barber y comprar muchas cosas en mobile fidelity tanto el super audio cd dsd como en vinilo y es verdad que cada vez me costaba pues no sé incluso y aquí viene mi primera mi primer desencuentro con mobile fidelity que no es un desencuentro total es decir no voy a criticar a mobile fidelity porque porque con esto ya os avanzo creo que a pesar de todo a mí me sigue gustando pero sí que es verdad que me ha llevado algún chasco y el primero me lo llevé y gordo con un disco de patricia barber que ya era una serie especial eran dos vinilos 45 revoluciones grabado de una forma mucho más tal acostumbrado como yo estaba a los discos de patricia barber en el super audio cd que sonaba muy bien decidí invertir en un buen vinilo mobile fidelity de patricia barber y no sé cuál fue si el café blue o el verse quizás pues ver verse ahora no lo recuerdo no lo tengo aquí porque estoy en otro sitio pues lo sacaría de eso lo enseñaría y cuando lo pinche lo puse por vez primera vez y me puesto plata o plomo lo pagué a 100 euros y cuando llegué a casa lo pinche porque por primera vez en la que entonces tenía un plato que era audio una vez micro lp un brazo brahan phantom tenía creo que era el narra plp de fondo más quintos y unas nautilus 802 aquello tenía un ruido de fondo una rumorosidad que a pesar de ser una edición buena buenísima de mobile fidelity sonaba mucho peor que las más básicas de mobile fidelity aquello fue un disco que yo creo que venía defectuoso sin más digo más grande que mobile fidelity que se caracteriza por todo el cuidado que ponen en la grabación hoy viene defectuoso y ese me lo trae con patatas no hará mucho estuvo en casa javi javi caballero y estuvimos haciendo pruebas de una de las últimas versiones del tapestry de carol king versión pata negra ultradisc one step frente a un tapestry de una versión de no sé si era back to black y ahora no recuerdo cuál era el vídeo lo tenéis por ahí publicado lo hicimos hace unos meses y la verdad es que tras escuchar ciegas nos costó nos gustó más la versión sencilla del vinilo de simple vinil o de back to black no sé cuál era que el ultra caro de mobile fidelity ha sido el segundo desencuentro que ha tenido como el fidelity de esto de decir pues no me gusta tanto creo que mobile fidelity aquí no lo ha hecho bien pero si os soy sincero han sido las dos únicas ocasiones tengo una tercera tengo una tercera compré también que me costó plata o plomo esto no lo puedo confesar por lo que me costó no es que este vídeo alguna vez se utilice en una habitación de un algún hotel alguien lleve un micro y yo diga esto compré una versión u h q r del crime of the century original de los primeros de mobile fidelity además sellada cerrada lo pagué a precio de plata o plomo una transacción que se hizo en términos que no podrían ser reconocibles se hizo en un paraíso fiscal en una caja de seguridad de un banco de estos innombrables y me gusta menos que por ejemplo una que tengo que es una versión audio fila de las audio files series the crime of the century la verdad es que es así a pesar de ser un tal también tengo un pero no han sido desencuentros también tengo el dark side of the moon de pin floyd en versión mobile fidelity y tengo algunos prensajes posteriores que me gustan más lo que ocurre es que cuando compras algo así le atribuyes un cierto valor de coleccionismo aquí es donde la parte audio fila melómana coleccionista se funde y termina produciéndose hay una cierta confusión conceptual y te da un poco igual y dices no pasa nada porque sé que tengo un incunable no pasa nada porque yo tengo bien tengo una vertiente coleccionista como cuando compro un aparato vintage y sé que está ahí lo tengo por otros aspectos no solamente lo tengo por cómo suena ni solamente para disfrutar de la música que podría hacerlo en mp3 si no lo tengo por algo más y entonces dices tú no me importa pero sí que es verdad que ha habido veces que dices tú lo mueva el fiel y no son estos pero fuera de estos casos la verdad es que todas y cada una de las veces y son muchos los otros que tengo me ha sonado mucho mejor el mobile fidelity que una versión ordinaria e incluso de las buenas por ejemplo creo que no sé si el brother sin arnos de stan riker se le dio mucho pablo cuando también sabe cómo es tan rico en un remaster del modern brother sin aros ante los direts y a mí me gustaba más me sonaba mejor el mobile fidelity es decir siempre me ha parecido con carácter general que mueve el fiel y que son mucho mejor y por ejemplo ese carísimo incomparable absolutamente demencial abraxas de carlos santana en versión mobile fidelity es una maravilla como suena jamás de los jamás es y es un disco para mí muy especial uno de los que me llevaría una isla desierta jamás de los jamás es he escuchado el abraxas de santana sonar como suena el ultra disc de mobile fidelity son la y este ejemplo lo podría poner con otros muchos quiero decir con esto y aquí es donde ya viene la parte final de mis impresiones dices cómo crees tú que afecta a esto pues le puede afectar a mobile fidelity la credibilidad la reputación caerán los precios se producirá un desinflamiento de la burbuja mobile fidelity como está produciéndose muchos sectores relojería de lujo nos está produciendo también en el ámbito de los sports 911 no sé qué demonios pasa que últimamente aquellos que son aficionados a la relojería ven como determinados modelos y determinados marcas o fabricantes prácticamente no sacan nada al mercado todo lo que se vende se vende en mercado paralelo o como por 911 de segunda mano están adquiriendo unos valores que dices tú bueno pero si este coche nunca ha costado tanto porque es tan difícil ahora acceder no sé esto tiene mucho que ver con la pandemia la crisis de la paralización que hubo después de la producción etcétera entonces afectar a este modo de fidelity probablemente sí no creo que cierre a corto plazo cuando además la marca se había embarcado en fabricar cápsulas giradiscos algo novedoso sino que creo que también puede afectar al valor de reventa que han tenido estos productos pero a mí particularmente mi opinión sincera no me importa mucho sinceramente porque porque al final veo que con independencia de que se haya utilizado el máster digital el máster original a mí casi siempre los móvil fidelity en el 95 por ciento de las ocasiones me han sonado mucho mucho mejor que cualquier otra versión prensaje edición con lo cual lo que a mí me atrae de móvil fidelity es la calidad de sonido de dónde viene esa calidad de sonido me es indiferente sólo sé que suena mejor probablemente no venga del hecho de que se ha empleado el máster digital eso ya está admitido y reconocido de ahí viene el escándalo pero ese ese digamos fraude ese esa falta de credibilidad afecta a la percepción final de la calidad pues no con lo cual yo creo que al final lo que ha hecho más el fiel y ha hecho muy bien con independencia de que utilizase los másters originales o no ha sido todo el cuidado dedicación cariño reposición de los fungibles que utilizan en su proceso de prensaje con lo cual al final el disco mobile fidelity por lo que hace que al final suene mejor entonces al final esto te lleva a otra conclusión dice joder pues entonces tanto que estamos hablando muchas veces del máster la importancia del máster la importancia del máster pues al final creo que esto no hace sino corroborar la teoría que yo tantas veces os manifiesto digo sabes lo que importa por encima de todo cómo se grabó en su día la captación que no tanto el máster no tanto el continente sino cómo se grabó en su día cómo se hizo la captura de sonido que digamos parámetros se tomaron para la colocación de los micros los controles la calidad del artista del intérprete ejecutante el control acústico del entorno el que estaba sentado detrás de la mesa de mezcla una vez que eso pasa al máster ahí está la clave de todo y a partir de ahí yo creo que el siguiente paso más importante es cómo se hace cuando vamos a pensar eso cómo hacemos como dije anteriormente para recorrer los fungibles para verificar que efectivamente se está grabando sin distorsión si grabamos a mitad de velocidad si reponemos cuando ya se ha gastado el elemento consumible todo eso al final termina marcando mucho más que en sí si el máster analógico o digital fijaos que yo creo que al final el móvil gate ha servido fundamentalmente para desterrar otra vieja creencia que yo creo que era de los dioses del audio está todo en la calidad del máster pues ya se ve que no pues ya se ve que no a mi modo de ver a mi modo de ver los móviles fidelity como dije suenan en el 95% de las ocasiones mejor que cualquier otro homólogo aunque los homólogos se haya utilizado un máster analógico fijaos por tanto podemos tener opción a utilizar el máster original y sin embargo opción b utilizar un máster digital que no es el original analógico y que termine sonando mejor porque toda la cadena de grabación y prensa que posterior ha sido más cuidadosa con lo cual yo creo que al final el móvil gate lo que ha servido o lo que para mí a modo de conclusión me permite llegar es pues no importa tanto si el máster era analógico original digital o analógico sino el todo el proceso la cadena que se ha seguido con posterioridad esa es mi conclusión y esto es lo que puedo decir es mi pequeña aportación que sé que no tiene mucha trascendencia acerca de el móvil gate y con esto me despido de vosotros pero voy ahora mismo a grabar otro vídeo sobre auriculares y comprar unos akg 712 pro que quiero comentar esto ya se acaban es que tengo que aprovechar ahora porque estoy desplazado estoy de vacaciones entonces ahora mismo me han dejado un rato de intimidad que es rarísimo que yo tenga esto mi madre está por ahí pululando en la planta de abajo en un momento dado me dirá niño vas a hacer la comida y se va a acabar todo esto entonces tengo que aprovechar de más de lo así rápido hasta luego